Hay algo más en la vida que Volvo, como todas las cosas bellas que puedes ver, y también las que no ves. Por eso el Volvo XC60 incorpora el sistema City Safety de serie. Volvo for Life Mañana viviremos una jornada totalmente veraniega con un incremento de las temperaturas y cielos despejados. En la sierra, nubes matinales sin riesgo de lluvias con máximas de 28 grados y mínimas en torno a 13. Más calor en la ribera del Duero, donde la máxima será de 30. Suben las mínimas que se situarán en 14 grados. Situación similar en la comarca de Las Lanza, con 29 grados de máxima en Santa María del Campo y Torres Andino. En la comarca Odra Pisuerga, tónica muy calurosa, tímidas nubes a comienzos de la jornada, pero sin riesgo de precipitaciones. En la capital, 28 grados de máxima y 12 de mínima. Ya en el norte de la provincia, temperaturas también muy elevadas. Las máximas rondarán los 29 grados y las mínimas se estarán en torno a los 12. Las nubes harán acto de presencia, pero no dejarán lluvias. De cara a los próximos días, se mantienen las temperaturas, aunque aumentará la nubosidad. Ya el sábado cambia el tiempo con un descenso notable de las máximas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!